Ven al festival Internacional Es tu festival Tu pizza te espera Con toda su historia De magia y color Hola amigos, nosotros somos el grupo Chira Haku Queremos invitar a toda la gente Linda de Bolivia Este viernes 12 Al festival de tu pizza internacional Donde estaremos con el grupo Regalando de todas nuestras lindas canciones Del nuevo álbum, los esperamos Yo vivo en las montañas Donde nace el sol Donde la Pachamama Me da su bendición Hermosa creación Ven al festival Internacional Es tu festival Tu pizza te espera Con toda su historia De magia y color Donde la Pachamama Música 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 Música